Pues decirles que estamos muy contentas y contentos todos los integrantes del Grupo Cultural Tizatlán porque este es un gran logro para Tlaxcala, para México por supuesto, pero para Tlaxcala que es nuestra casa, nuestra tierra de mucha importancia. Fue un año, un año y algunos meses en búsqueda de que esto se lograra. Sabíamos de inicio que tenía que ser mediante las presidencias, la presidencia municipal de la capital, la presidencia, el consejo municipal de la antigua Guatemala, la presidencia de allá, pero bueno, pues insistíamos en ver cómo se hacía. Y después de un año fue como una cadena de vínculos los que pudimos ir haciendo para lograr estar ya concretando pues la alianza completa y que se diera con la insistencia del grupo esta firma. Y por fin en esta fecha, 5 de julio, establecida por la síndica que tenía la coordinación en general, la síndica guatemalteca Lisbeth Morales y nosotros junto con participación de la presidencia de acá de Tlaxcala, se determina que el 5 de julio sería y de primera instancia allá en Guatemala. Que nosotros, para nosotros era importante que fuera así para poder ir a ver a nuestra paisana, para poder reencontrarnos con Teculhuetsin. Y la verdad, con mucha emoción, desde que salimos decíamos que era una gran aventura la que iniciábamos por el camino que nos faltaba por recorrer para llegar a la antigua. Pero llegando allá, más que eso era, bueno, concretar un sueño del que seguro que mucha gente ha tratado de hacerlo, pero que nosotros lo concretamos ya. Y decíamos también que es un objetivo cumplido más allá del protocolo administrativo. Es más allá de eso, el fortalecimiento de los lazos que se abren hace 500 años con Teculhuetsin en esa tierra, que además, acompañada de mujeres y de hombres que se fueron con ella para poder establecerse ahí, fundan, fundan. Nos decía Floridalma Carrillo de Gaitán, que es integrante de una asociación que fue aliada nuestra para lograr esto. Pues en el reconocimiento a Doña Luisa Chicotencat por la labor que hizo incluso, incluso de comandar los ejércitos españoles en esa tierra. Es decir, es grande su liderazgo y la historia no se reconocería sin Luisa Chicotencat, sin nuestra Teculhuetsin allá, que no ha dejado de estar acá. Y reencontrarnos con ella es un motivo de gran emoción. Pues de inicio comentarles, después de tanto tiempo de haber planeado esta visita a este lugar donde sabíamos de inicio que fue donde descansa eternamente Teculhuetsin, después de que en ese año 1519 su padre se le entregó a Hernán Cortés y él a su vez a Pedro de Alvarado. Y de ahí inició esa historia, ¿no? Pero Teculhuetsin nació en Tizatlán, tercer señorío de la antigua república de Tlaxcalán. Allá, allá corrió, allá jugó. Ahí en Tizatlán, en los jardines de la casa de su padre, estuvo ella. Ahí convivió con sus hermanos, con Chicotencat, sin su hermano, con Moteneguetsin Chicotencat, su otro hermano, que además de ser guerrero fue poeta, con Toquequetzaltzin, la hermana menor, que ahí hay una controversia. No sabemos si posteriormente la bautizaron como Lucía y que también fue entregada al otro hermano de Pedro de Alvarado. Pero así inicia la historia de Teculhuetsin en Tizatlán y ese fue el mensaje que fuimos a llevar a la antigua Guatemala. Ellos tienen el dato de la llegada allá, pero no tienen el dato de cómo, de dónde había nacido y que a la postre de que la bautizaron también en Tizatlán y que por nombre llevó Luisa Chicotencat, la doña, la persona que además acompañó a Pedro de Alvarado a esa noche a Tenochtitlán y que lo apoyó y que fue salvada por sus hermanos y por su gente del señorío, la salvó de esa noche aterradora que vivieron en Tenochtitlán llamada Noche Triste, regresó con el ejército tlaxcalteica y con el ejército español a Tizatlán y a Ocotelulco y que de ahí se planeó la batalla final de conquista a Tenochtitlán, de invasión a Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Entonces, allá en la antigua saben muy poco de esta historia vivida por Teculhuetsin aquí, en Tlaxcala, en su tierra. Y ese fue el mensaje que llevamos, el aspecto histórico y que en la honorable sesión, pues a la hora de hacer el nombramiento y de firmarlo, pues nosotros también llevábamos el mensaje del grupo cultural Tizatlán para además del hermanamiento hacerles la visita e invitarlos a la vieja usanza y todavía así lo tenemos en Tizatlán, cada que visita un pueblo a nuestro pueblo llega la imagen de ese pueblo invitado, pero también llevan las varas, las varas de mando, en donde las cruzan y se hace la invitación oficial, y fue lo que hicimos con el alcalde de la antigua y así sellamos ese compromiso para que nos acompañen el próximo 12 de mayo del 2025 a Tizatlán. El llegar a la antigua ya de por sí me parece que nos llenó de gran emoción, de muchísima emoción, y a la hora que estábamos preparando todo para irnos a la ceremonia, bueno, pues estábamos muy emotivos, muy sensibles, y llegar al salón mayor era, les decía yo cuando intervine que llegábamos todos los integrantes del Grupo Cultural del Brazo de Doña Luisa que subimos esas escaleras, y en la persona de los tres que tuvimos la posibilidad de estar físicamente, de don Miguel Rubio, cronista de Tizatlán, y bueno, integrante fundador del Grupo Cultural Tizatlán, de la contadora Nancy Ramos y de su servidora, y bueno, desde leer el mensaje previo me emocionó a las lágrimas, y después en la sesión de igual manera, porque era realmente un reencuentro con ella, era una emoción y una sensación tan amplia, tan grande de nosotros, de Tlaxcala ahí, y además con tanto cobijo, no solamente de las autoridades municipales, sino que hubo una representación amplia, estuvo el cónsul de Irlanda en la Antigua y en Guatemala, estuvo acompañándonos la señora cónsul de México en la Antigua, estuvo acompañándonos Linda Marina Munibe, que es paisana tlaxcalteca y que está destacada en la embajada de México en Guatemala, con una cartera muy importante de mexicanos en el exterior, de comunidades mexicanas en el exterior, y bueno, por muchas organizaciones de la sociedad civil que fueron aliadas para que esto se diera, nosotros embebidos en tocar su nombre para poderle decir, te cuelgo en sin, ayúdanos a que esto funcione y sirva para potenciar tu legado, con tu liderazgo, para seguir contando o recontando esa historia que ella comienza a contar y a escribir desde hace 500 años, pero además también me parece un buen momento para la dignificación de las mujeres de Tlaxcala, el nombrarla y el reconocerla, en todo lo que vale y con todo lo que hizo. Y hace rato, don Miguel compartí en el grupo uno de los videos que fueron grabados y dentro de las palabras que dijo el concejal Manuel Estrada, es a la ciudad de la antigua, se le reconoce como la ciudad de las perpetuas rosas y decía de Tecú y Huetzin, una rosa más que vivirá, que florecerá y que vivirá por siempre y toda la eternidad. Entonces es una belleza eso, porque efectivamente doña Luisa, como está en su casa ahí, una piedra grande en reconocimiento a ella, como está el escudo de armas puesto de doña Leonor, su hija, en otra casona, que pues la tienen reconocida como un lugar donde pudo haber estado. Esas calles que a lo mejor no eran, o seguramente no eran lo que hoy son, pero que lo que sí es seguro es que recorrió ese territorio y que con su visión, con su cosmovisión, con su formación, no la olvidó. Llevó con ella la identidad, llevó con ella a Tlaxcala y la realidad es que Tlaxcala está en la antigua Guatemala. Sabemos de antemano, porque también los datos históricos hablan de que no se sabe dónde es, dónde están sus restos, no están ahí, está el lugar tan significativo porque está exactamente debajo de la cúpula de la catedral, es un lugar hermoso, pero a ciencia cierta no se sabe dónde están los restos. Pero para nosotros el significado era en dónde está ella, lo que vivió ella allá, lo que llevó de su Tlaxcala allá. Y fue tan emotivo, le pusimos un arreglo floral a nombre del grupo, del municipio de Tlaxcala entero, de todos sus paisanos, porque yo creo que se debe de enaltecer ese nombre. Y fue tan emotivo, la doctora en ese momento pone nuestro himno a Tlaxcala y los tlaxcaltecas que estábamos allá pues nos ponemos a entonar, a cantar nuestro himno y eso nos llevó a más emotividad, fue muy emotivo, fue a las lágrimas pues y la gente que estaba ahí había extranjeros viendo todo el edificio caído de la antigua catedral, había compatriotas, había gente, gente de ahora sí que haciendo turismo y todas se nos quedaron así como y se quedaron. Y comenzaron a grabar mucho, comenzaron a grabar el momento. Sí, fue muy emotivo. Es una consumovisión mágica a la de Tlaxcala y es con mucha espiritualidad pero también con mucha cosmovisión de aquello que pasó, ¿no? Y hay quienes pudieran decir ya dejen aquello, que llegue hoy la modernidad malentendiendo lo que eso significa, sino más bien es mantener esa identidad porque es desde donde venimos y lo que tuviéramos que seguir ya quitándoles, digo yo, la responsabilidad a esos de hace 500 años, a doña Luisa, a nuestro guerrero, a otros guerreros tlaxcaltecas, a Lucía, sino más bien tomando la responsabilidad nosotros, pero sin dejar la honra a esa visión estratégica, planeadora, ¿no? De futuro, con su fuerza, con su integridad, me parece que sí debe de hacerse. Y tan es hoy como hace tiempo que es la sociedad civil, el Grupo Cultural Tizatlán, quien insiste con muchísima fuerza y determinación para que esto suceda.